Pedro Rivero, ganador del Máster 50 en el XC MTB Open Arkening End 2019, porque es un nombre muy largo. ¿Qué tal este año? ¿Cómo ha sido? Este año venías un poquito lesionado. Me caí ayer en la contrarreloca, se me dobló el manillar y me fui al suelo y me vi en las costillas. Pero bueno, vas desde el oficio, hoy me paso facturas. Y bien, una carrera rápida como todos los años, más rápida creo que este año, la gente está muy fina ya, tenía muchas ganas de ver estas carreras y bien, felicidad a la organización, la verdad que cada año se esmeran más y lo consiguen. Sí, la verdad que esta gente lo hace, lo borda y costaba. Un nivel de primera. Mira, una cosa, ¿te gusta el formato de dos días? No, si no accedo a nada, ¿para qué compito el sábado? Ya, prefieres hacer el tradicional y ya está, ¿no? Voy a lo que me toca y aparte, porque como me pasó a mí, si tienes alguna caída, ya al día siguiente nada, y como, ¿qué te estás jugando? Ya, ¿vienes a hacer un gran papel y estabas diciendo que has estado, has hecho tercero ahí en la zona? Competí en la Forestay, la Santa, en Lanzarote, y después de los cuatro días quedé tercero de la General, la verdad, asombrado, el nivel también que hay allí, y ahí te igualas con holandeses, suizos, extranjeros, que la verdad que van muy bien. Me encanta, ¿no? Y yo siempre me pregunto que cómo lo hacen, si en sus países nieva, llueve, de todo, y camina, vamos. Funda en el rodillo, el rodillo tienen que tenerlo, vamos, de castado. Pues Pedro, que te digo, muchas felicidades. Gracias. Queremos verte, seguro que este año vas a estar aquí como en el teatro visitado, como todas las temporadas, donde está de forma impecable. A ver, esto cuesta mucho, ¿eh? Y vamos a ir a todos, eso es seguro. Esto cuesta mucho. Bueno, iremos contándolo. Ya iremos contándolo, como va. Venga, gracias.